Así era, una sarna, una zorronplona, y por eso mi mamá, Doña Berta, desde el cielo me decía ¡Ay, mi hijo, esa muchacha comete buena y hacendosa de cumplirá el deber! Ganándose el pan con el sudor de su... Frente, hágame caso, comas, casese con ella, bendito ese. Eso me decía mi mamá, pero mis amigos me decían ¡Ay, cual, weón! La grilla te lleva a un lado, marica. ¡Ay, no! Es que no habrán dicho de mí. Se dice de mí, se dice de mí, se dice que soy fiel, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire, compadrón. Pero me jugaste sucio, me jugaste sucio y sediento de venganza, mi cuchillo en un mal rato lo envainé en un corozo. ¡Ay, usted sí tiene el corazón muy bajito, mi hijita bendita! Me has herido y la sangre de esa herida goteará sobre tu vida sin cesar. Algún día sentirás en carne propia la crueldad con que hoy me azota tu impiedad. Y es posible que la mano que te llena venga adora o justiciera, por tu mal te devuelva golpe a golpe el sufrimiento. Cuando estés en el momento en que el golpe duele más. Te engrupieron las estairas, las amigas y el huevón de la llave tuya que te chalequeaba.